PPC Cast, episodio 26, optimizando Facebook Ads Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuestro podcast, PPC Cast, tu podcast de confianza, tu podcast, tu podcast, el podcast definitivo Joder, Albert, ¿qué tal? ¿Todo por ahí? ¿Bien? ¿Estás a tope? Estoy más que... Bueno, estoy, estoy a tope, estoy a tope Estamos en el puto Black Friday, estamos en el Ecuador, o sea, estamos ya a dos días del día grande Si no estás a tope, Albert, no sé, tío Pues ¿sabes que he visto una estadística en Twitter hoy que dice que en verdad el día gordo, gordo, gordo de Black Friday es el lunes? Yo también lo creo, no lo he visto, pero estoy de acuerdo Bueno, pero yo lo he visto ¿Tú cómo lo ves? Ya, pero bueno, lo has visto, puede ser En el móvil lo he visto No, no sé, ¿cómo lo veo? Que no lo sé, yo para mí es el viernes Pero si las estadísticas dicen que son el lunes, pues haremos caso a las estadísticas Sí, pero tú como comprador, si sabes el viernes que el lunes también va a haber ofertas Yo compro el viernes Yo soy un ansia viva No sé, yo hay cosas que si el viernes todavía no veo que están como tienen que estar, me espero el lunes o incluso no Coño, vale, si no ves cómo tienen que estar, pero si ya ves cómo tienes que estar Sí, sí, claro Pero es que el puto lunes lo que genera es la sensación de Ah Y sí, porque antes, durante toda la semana tienes la Ya tienes ofertas, ¿no? Pero dices, ah, pero si es que si el viernes es la gorda, ¿sabes? Y el viernes ahora, por culpa del Ciber Monday, tienes el, ah, y si el lunes es la gorda, ¿sabes? Siempre te generan Ya, yo a ver Nos estamos tratando entre nosotros Yo lo que sí que tengo claro es que La gente Esto de la semana del Black Friday Para mucha gente es muy guay, pero hay gente que el Black Friday es el viernes y punto O sea, es lo que hay Sí, yo he estado mirando cosillas que tenía apuntadas y de momento nada O sea, de momento es que el viernes Sí, 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 hay mucha peña que es el viernes y punto Entonces, nada, esperaremos a ver qué pasa el viernes También hay peña, estoy viendo Peña que dice, por Black Friday y un sorteo, ¿no? Un sorteo, no, yo lo que me estoy esperando es un descuento, ¿no? Un sorteo Ya ves Un descuento, o sea, un sorteo si compra a precio normal, pues chato Para eso no te esperes al Black Friday Pues sí, hijo Cagadas del Black Friday, ¿no? Bueno, no sé, igual no Pero a mí me lo ha parecido Porque estaba esperando a una baja de precio Me dices que hay un sorteo Y te digo, pues chato, a seguir esperando Es una de las putadas del Black Friday Que ha creado unas expectativas de la hostia Y hay empresas que simplemente no deberían hacer Black Friday Y como que la gente le sienta mal que las empresas no hagan Black Friday Pero si es que si no es lo que tiene que ser, pues no se hace Sí, si no lo quieren hacer, que no lo hagan, ¿sabes? A mí lo que te quiero decir es que hacen un sorteo Conmigo no encaja Buena suerte, quiero decir La estrategia es una estrategia tan respetable como cualquier otra Sí, a ver, mira Igual conmigo no funciona, pero con otros sí Ahora que estábamos hablando de esto Yo voy a recomendar Jordi Como él se hace mencionar muchas veces por internet Tito Jordi Tiene una newsletter Lo que te he dicho Jordi No sabes quién es Tito Jordi Sabes quién es Claro, pues es Forero o Foro Cochero, ¿no? No Tiene una newsletter De All4MarketRaces, ¿de acuerdo? Que justo esta semana Está en mi Twitter, si lo queréis ver O en el suyo o en el newsletter Hace una reflexión sobre si hemos matado al Black Friday Y, hostia, es una de las reflexiones más interesantes que he leído últimamente sobre el tema Os recomiendo que la leáis La dejaremos linkada en los comentarios de este episodio Pero es una muy buena reflexión sobre qué coño hemos hecho con el Black Friday Ya, la verdad es que... Le hemos matado La verdad es que sí Y hay gente que se ha cogido el mes entero, ¿eh? Sí, sí, le hemos matado Pero bueno ¿Tú has pillado algo? Antes de acabar el off topic ¿Has caído ya con algo o no? No, todavía no Tengo ya unas cuantas cosas vistas Pero... Yo qué sé De momento para putear al KCPPC Le has añadido el carrito y todo eso Pero nada, los compro, ¿sabes? Para putearlo un poco Bueno, no, me estoy esperando Al viernes o al sábado Por tener un momento ¿Sabes? Y poder hacerlo Porque esta semana es que no te estoy teniendo ni un momento Pero sí, sí Tengo unos aplicaciones que quiero comprar Oh, mamá Venga Pues... Albert ¿Qué tal tu semana? Pues a ver Os voy a contar un secreto Es la semana del Black Friday No jodas tú ¿En qué estado? Sí, sí, sí Te lo prometo He estado con cosas del Black Friday O sea, monitorizando cómo van las campañas Haciendo pequeños ajustes Haciendo... No tanto cambio de anuncio de última hora Si no, oye, esto está funcionando Esto no Pues vamos a jugar un poco Creando las audiencias Una cosa que hago es cuando... O sea, por ejemplo El lunes ya crea audiencias del día Desde el lunes Gente que ha estado entrando en cosas que teníamos Black Friday De acuerdo No coger los de antes Sino los que están entrando Sobre todo viendo cómo van los clientes Hablando con los clientes Llamándoles Diciendo Oye, ¿qué tal? ¿Cómo va? Tal Entonces, nada Es una puta locura esta semana Pero es lo que hay O sea, es Black Friday Después... A ver, es que tampoco Hoy no tengo mucho que añadir He seguido viendo vídeos de Upworld Porque es que hay un porrón Y me quedan solo 10 días para poder verlos todos Quizás no los voy a ver todos, todos, todos Pero la verdad, de momento Os diré Que el 75% de todas las conferencias que me he visto Son buenas Entonces, os sigo insistiendo Hoy he enviado un anuncio Que estaba a 39 dólares La entrada para la próxima No nos pagan nada No hay afiliados No hay hostias Pagarlo Pues hay ratas A pagar A pagar a otros A pagar a otros Y después Nada como No Como hobby Mi nuevo hobby de aprender a programar Ya hice los primeros ejercicios Y nada Programé cuatro historias Pero nada Sigo Eso es mi hobby ahora mismo Programar Ya hackeaste internet Todavía no Pero joder Es que desde que estoy con esto Tengo como Cuatro o cinco ideas Que el otro día vi Un vídeo por YouTube De un hombre De una persona que hizo Doce startups en doce meses Ah, el Peter Rebels Sí, 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 sí No, no, no Has sido de guay Has pensado que yo no era tan guay Como tú creías Pero sí que lo soy Vale, pues Sí que conozco ¿Quién es Peter? Vale, pues vi un vídeo de Peter Y después me vino Una conferencia del Peter este Y como que estoy picado, tío Ojo no me caliente Pero sabes lo que tiene Peter Que creo que le falta Mucha gente Que es guapetón Bueno, eso lo has dicho tú Pero sí La verdad es que parece Que el tío Parece que ha sido Que ha sido bendecido Por el tío divino Pero La cosa es que Lo que tienes mucho Yo creo que tiene mucho De gentes Y mucho saber Moverse por internet ¿Sabes? Creo que él tiene una parte social Una fuerza social Que no tiene todo el mundo ¿Sabes? Para coger Creo que esa misma idea La hace alguien Que no la sepa mover igual ¿Sabes? Y no funciona Y no funciona De la misma forma Entonces creo que Creo que hay que coger A cada cosa Y cada proyecto Con sus Con sus matices Y creo que este chico Tiene muy O sea Hay que ser O sea No le quito mérito ¿Eh? No, no, no Al revés Pero lo que quiero decir Que creo que su fortaleza No es la programación Sino la mezcla Entre saber lo suficiente De programación Y lo suficiente De saber venderlo Bueno Yo creo que también El tío Las ideas que ha tenido Y cómo las ha ejecutado Están muy bien Pero bueno Tampoco vamos a Si queréis Buscar sobre Peter Lebel Y que vean el vídeo De Pascu ¿No? De José Pascual Sí, de allí De allí nació De allí nació el vídeo Yo a este tío Tengo que rozar No voy de guays No lo conocía José Pascual Lo enseñó Y guay Mola, mola Yo lo conocía Porque de Bosco Que Bosco Ha sido un referente Imagino que para Bosco Y lo seguía en Twitter Y entonces estuve viendo Un poco de su historia Ya antes Pero también vi el vídeo De Pascu Y descubrí cosas Que no sabía Pero el tío era Hay una cultura De todas formas En el Reino Unido Y en Estados Unidos Y fuera de España Que aquí supongo Que poco a poco Está llegando De makers De gente que Programando O no programando Con cosas de non-code Hace proyectos Y los monetiza Y de hecho Está la página La página esta La que suben Todos los proyectos Que también ¿Product Hunt? Product Product Hunt Me parece que es Que ahí se mueve muchísimo Y hay mucha peña Con un nivel Y con unas cosas Hubo una chica Que subió hace poco Una extensión de Chrome Que es casi 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 Como el Loom Como la aplicación Esta de grabar pantalla Y la subió De código abierto Y gratuita ¿Y cómo se llama? Y flipas Y la chavala con 20 años Te lo paso luego O lo dejamos en las notas Dejamos en las notas Pero flipante Y eso tío Y la verdad es que A mí también Esa parte me mola Porque yo también Me siento un poco guay Entre que me gusta Montar muchos negocios De hecho Ya sabes que tengo uno Para proponerte Cuando acabe el episodio Y me mola mucho eso Las dos partes La de hacer Pero también la de La de vender Vale Yo lo iba a decir Pues eso Esa es mi semana Y la tuya ¿Qué tal? ¿Qué cuentas? Pues te comento Me he metido en un grupo premio ¿Lo estás pagando? Claro hombre ¿Puedo parecer muy rata Porque vi que era pagando Y dije Ah pues ya no me apetece No porque yo vi que era pagando Y dije que no me apetece Luego lo pensé Y dije a ver ¿Vale la pena? Eh no No A mí no me lo está pareciendo ¿Vale? Quiero decir La idea me parece muy buena Pero le veo dos grandes handicaps El primero Es que Solo se está dedicando a e-commerce Y creo que Ya que estás ofreciendo algo Que es muy nicho Muy pequeñito Como es el Un sitio para compartir Anuncios buenos Pues joder No lo restrinjas también a e-commerce Es que como te he cortado Explica qué es Porque no te he dejado decirlo Ah vale Perdón Bueno pues es verdad Para todos los radio oyentes Mola mucho decir Para todos los radio oyentes Es que he estado escuchando podcast Estos días De fuera del marketing Y he estado cogiendo cosillas Para meter en el podcast Me lo estoy currando Me lo estoy currando Y para todos los que están en la radio Esto lo hacen mucho sobre todo Si damos algún día el salto al vídeo Habrá que hacer estas cosas ¿Sabes? Para la gente que nos esté viendo Explicar lo que está pasando El grupo premium de Sabana Sabana es una chica Que conocí gracias a ti Albert Que dio una charla en AdWall Y me dijiste además Creo que fue muy buena Sí Y la seguí en Twitter Y vi que tenía un grupo De Facebook privado Para compartir anuncios top ¿Vale? Para como para que aprendamos Entre nosotros Y cuando intenté entrar Me dijo que había que pagar Un compromiso de 5 euros Para garantizar la calidad del grupo A mí eso siempre me ha parecido Una chorrada A mí no A mí no A mí eso me parece bien Yo he pagado 5 euros No he subido ningún anuncio Y no lo pienso hacer Vale Pero es una barrera de entrada A mí me parece muy bien eso Así que sí que te parecería bien Que hiciéramos un proyecto En el que hiciéramos pagar a la gente Eh, sí Sí, o sea Nunca te he dicho que no Pero hay ciertas cosas Que me niego A que la gente pague Vale, vale Bueno, que es un poco coña ¿Vale? Pero lo que quiero decir Vale, sí que Puedo estar de acuerdo Pero yo en este caso En concreto No me he chirreado un poco ¿Vale? Simplemente Obviamente no estoy en contra De De que nadie cobre O sea Me parece que si tienes Que si haces algo de calidad Y tienes Y lo sacas Pues obviamente Eres libre de cobrar Igual que la gente Es libre de pagar o no Yo lo he pagado De momento También te digo Que llevo dos semanas No, una semana Y de momento No he visto nada Pero bueno Tampoco yo he estado Analizándolo al 100% ahora Igual que te dije Que de Outworld Me quité Porque al final Era mucha pasta Y no tenía tiempo Para digerirlo todo Aquí lo estoy digeriendo Más poco a poco Son 5 eurillos al mes Tampoco es una cantidad Del copón Y creo que También es cierto Que creo que A poco que saques Lo rentabilizas ¿Sabes? Es una gilipollez Pero si te salva De alguna campaña Que digas Hostia Pues esta idea Me parece que está Cojonuda Para replicar O para O para coger Esta base ¿Sabes? Entonces sí que hay Cosillas chulas Que Que me molan Pero de momento Como para Una suscripción De 5 euros al mes Claro, también Cuento con el handicap De que lo comparo todo Con otras Con otras plataformas ¿No? Les digo Joder, si Boludo me ofrece 900.000 cursos Por 10 euros Claro, pues también Es cierto que estoy ya Estamos O en este caso Estoy mal acostumbrado ¿No? A pagar poco por mucho Pero bueno No me parece un precio Injusto Si sobre todo Además si tuviera Mucho e-commerce También lo valoraría Mucho más Ya, ya quizás También es cierto Claro Tampoco tengo tanto E-commerce Como para Y lo que pasa Es que también veo Que se están basando Mucho en el vídeo Más que en la imagen ¿Sabes? Y en vídeos En truquillos visuales ¿Sabes? Entonces No me Como diseñador Tampoco me está Apareciendo Me parece como Más un juego De espectáculo Más que ¿Cómo te diría? Me parece que sí Como que visual Son anuncios Que visualmente Te hacen pararte Pero ¿De qué me vale Que me hagas click? ¿Sabes? Que me hagas click Porque no sepas Lo que está pasando O porque lo veas muy bonito Pero luego no es un Producto que te esté ¿Sabes? No sé De momento La semana que viene Si queréis O dentro de dos semanas Os doy una opinión Más Fundada Más fundada Porque ahora lo que digo Llevo una semana Y a ver Tampoco Lo que te digo Sí que es cierto Que cuando lo pagué Y entré Me puse a mirar Y ya saqué dos o tres cosillas Que digo Joder ¿Solo por esto Pueden merecer la pena Cinco euros? Sí Igual en tres meses Ya dirías Hostia Pues igual ya no ¿Sabes? Igual ya he sacado Lo que dirías Pero bueno Pero la idea está bien Y sobre todo Si tienes un e-commerce De momento Sí que te recomendaría El hacer la prueba Y el verlo Pero bueno Esperaros si queréis Una semana o dos Y os doy más detalles De las cosas Por otra parte Tuve el lunes Tío Dos revisiones De campañas Con dos clientes Que llevábamos ya Pues cinco o seis meses Y muy contentos Tío Porque vimos Además eran la mayoría De display Y estábamos muy contentos Tanto Mi socio y yo Por los resultados Como los clientes Y de hecho Una campaña Era de seis meses Y ahora va a ser anual Y la otra Continúa No era No en stop Simplemente Tocaba revisión De los seis meses Y quedé muy contento Y me hizo pensar Lo que mola A veces Coger un proyecto Desde cero Y Saber que tienes Confianza de un tiempo Para levantarlo Y lo levantas Y está muy guay La sensación es muy buena Pero como yo me rayé Mucho en la cabeza También pensé En la parte opuesta ¿Vale? Que también hay veces Que hay clientes Y paso al siguiente punto Que hay clientes Con ideas Que no están validadas O que no tienen Mucho tráfico Que no tienen Mucho nombre O mucha marca Que cuesta más levantar Y es más lento ¿Qué quiere decir esto? Que es Que tú hagas peor trabajo Creo que no Es que tú hagas peor trabajo Pero obviamente No es lo mismo Trabajar con Coca-Cola Que trabajar con Coca-Cola ¿Sabes? Que no la conoce nadie Entonces Creo que es importante Que sepamos Que hay dos tipos Diferentes O yo al menos Los separo Entre proyectos Que ya tienen Bastante avanzado O sobre todo Que están validados Y los que no Porque hay mucha gente Que dice Oye yo he montado esto Porque me gusta Le digo ya Pero has hecho Has validado la idea Tienes un plan de negocio Tal No yo lo he hecho Porque me gusta Y ahora lo que quiero Es promocionarlo Y vender mucho Ya Pero las cosas No siempre son así De sencillas Hay veces que sí Que efectivamente Son ideas de la leche Y es fácil definir Un público Y otras que la cosa O va más lenta O que incluso puede No llegar a funcionar Pero ya no en PPC Sino en PPC Se oye Y en muchísimas cosas No sé Esto lo dejo Como reflexión Grande Albert Me he puesto metafísico Y lo bonito que es Y bonito que es Vale Y por último Dos cosillas Una idea de negocio Que tengo para PPC Cast Que como os he dicho La comentaré con Albert De momento es Es muy idea Pero ya le he dicho a Albert Que me mola mucho Y que me molaría Ir a tope con ella De momento lo dejo aquí Como hype Para que la gente Diga Hostia que se está moviendo Por ahí por PPC Cast Bueno Increíble chavales O sea Otro nivel Y por último Voy a tope Albert Y por último Última noticia Cierro el Ceworking Esta es la noticia bomba Que llevaba tiempo Lleváis Unos cuantos capítulos Viendo que estoy Bastante agobiado Y bastante a mil cosas Y es por esto Porque iba a vender El coworking Y al final El comprador Se ha echado para atrás He tenido Otra charla Con otro comprador Y otra Con otro posible Pero ya llega un momento Que me he cansado Demasiado de tanto negociar Y el beneficio Perdón Y el beneficio Que voy a sacar No es tanto como Para que me merezca La pena ya seguir O sea Tiene muchos trámites Legales Que al final Digo mira Más fácil Bajar la persiana Y seguir con el PPC Que es a lo que me dedico ahora Y que es el motivo También por el que lo cierro Porque digo Ya no puedo estar A dos negocios Tengo que elegir Y me he quedado Con el PPC Albert Qué bonito ¿Qué? Te has quedado con nosotros Tío, qué bonito Qué bonito Pero también qué triste Que cierro el coworking Eso es una putada Porque durante cinco años He sido Luis El del coworking Yo te conocí Como Luis El del co Claro Y ahora te conozco Como el otro Del podcast Albert El otro Del podcast Somos como Buenafuente Y Berto Sí Siendo tú Berto ¿No? Está claro Vale Bueno A mí me da igual La verdad es que Ni me va ni me viene Yo soy el gracioso Y tú eres el viejo Verde Ah sí Es que justo eso me define Bueno Pues esta ha sido Mi semana Albert Yo qué sé Ahí estamos Pasamos a A lo importante Ya vamos a entrar ya En PPC Aquí a tope Y vamos a la nueva sección El Twitter de Alberto Esta sección es tuya Albert Así que aquí ya no Bueno es tuya Es de los dos Sabes pero que yo sé Que a ti te hace especial ilusión A mí me hace Una ilusión De la hostia Porque es más Saber que Alberto Piensa en cuando publicar Sus tweets A expensas De que ahora publicamos nosotros El episodio que lo grabamos Es la re hostia Entonces Eso quiere decir Que todos vamos En el mismo camino Todos vamos avanzando De la carreta Que es el PPC Tirando de ella Sí Entonces Vamos un poco A repasar Las novedades De esta semana ¿Qué ha habido un poco En novedades de esta semana? Bueno Nos mostró un poco El cambio que ha habido En Youtube Sobre las políticas Y dónde se van a mostrar Nuestros anuncios También nos habló De una cosa muy interesante Que he visto No solo en el Twitter de Alberto Sino en muchos sitios Sobre el brand de content En Instagram Como va a ser ahora Los cambios que han hecho Y hay una cosa Súper interesante Que en TikTok En TikTok Se podía hacer ya Y que ahora Lo han metido aquí Que está súper bien También nos habla Sobre la comparativa De subastas En el MCC Y por último Una calentita Es sobre Lo que se incluye De nuevo En la pestaña De recomendaciones De vuestras campañas De Google Ads Como siempre ¿Queréis saber más en profundidad Qué hace todo esto? Pues Vais al Twitter de Alberto Y lo leéis Esa calentita de hoy ¿No? Es la que han puesto Hace dos horas La que nos ha avisado Claro Sí, a las dos y pico Lo que nos ha avisado Nos ha dicho A ver, le va a salir uno Llegamos al tiempo Por eso Y nada Esta es la sección Del Twitter de Alberto Y una vez finalizado El Twitter de Alberto Ahora sí Entramos en la harina Y pasamos al tema del día Albert Este tema Es el que más votos tenía Sí Como veis Sirve para algo Que propongáis temas Porque Don Luis Y yo Os hacemos caso De tanto en cuanto Y Vamos a Hablar de lo que más Nos habéis pedido Que es Como Luis Tiene ese pelazo Tiene un pelazo impresionante ¿No lo habéis visto? Pero tiene un pelazo Bueno, pues Entrando en el tema del día La verdad es que El champú que utilizo todos los días Qué nombre Optimización en Facebook ¿Qué pasa, chavales? ¿Hay que exprimir Hasta el último céntimo de Facebook? Pues exprime Albert Cuéntanos tus secretillos Hoy Mira Muchas veces Hago la escaleta Copiando la tuya Y diciendo ¿Qué puedo aportar yo de más? Pero esta vez no Esta vez la hice limpita Así que Probablemente hablemos De cosas diferentes Sí Sí Entonces Os voy a explicar Cómo un poco Optimizo Las campañas Que tengo lanzadas En Facebook ¿De acuerdo? Lo primero Que tiene que quedar Súper, súper claro No se optimiza igual Una campaña de e-commerce Como una campaña de leads Como una campaña de branding ¿De acuerdo? Se utilizan de formas diferentes ¿Y el por qué? Porque A mí me gusta más Trabajar en Facebook Por ejemplo El e-commerce ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque las métricas Están todas allí Si tienes bien implementado Todo el tagging La columna de roas Está allí Porque muchas veces En leads El CPL Al final no acaba siendo El objetivo final No es más Cómo activan esos leads Pero en el e-commerce Es el roas Al final Y lo tienes Lo tienes puesto En la columna de roas Que para mí Es el objetivo O sea Cuando yo a alguien Le pregunto Si en una campaña De e-commerce ¿De acuerdo? O esto lo hago En entrevistas Le digo Oye Para una campaña De e-commerce ¿Qué métricas Miras para optimizar Y te empiezas a decir No Que si el CTR Que si No, no Es que En el e-commerce Lo que tienes que mirar Es qué roas Estás sacando ¿De acuerdo? Bajo mi punto de vista Sí que es cierto Que si tú El ¿Cómo se dice? Nunca me acuerdo Cómo se llama La palabra esta Desde que un cliente Ve tu anuncio Hasta que compra El Así El tiempo A ver cómo se llama Que ahora en Google Te lo ponen En una línea azul Sí Bueno Pues esto El Joder El tiempo Desde que te conocen Hasta que convierten El ciclo Ciclo de conversión Pues Claro Sí que Depende del ciclo de conversión El ROAS No lo verás al momento Pero es importante El ROAS Por eso os digo Que es diferente Otra cosa Que es un Mantra Que tengo En la cabeza Si un anuncio Funciona Si una group Funciona No se toca No se toca En general En PPC Esto no sé a quién Se lo escucha hace poco Pero que es como Una máxima del PPC Si algo funciona No se toca No quieras mejorar No Punto Porque se va a romper No sé por qué Pero siempre se rompe Entonces No toques ¿Para qué tocas? Otra cosa Es que Una cosa que me gusta Hacer a mí Es intentar Testear rápido O testear Lo más rápido Que me deje El ciclo de ventas Es decir Imaginar que A ver Que es un e-commerce Pues intento Lanzar Diferentes Como veréis Testeo En oleadas Que le digo Intento a ver Que funciona algo rápido ¿De acuerdo? No me gustan Los testes estos Que duran Tres meses O un mes Para ver Que anuncio me funciona Porque si no Tiene sentido al final Quizás testear Menos anuncios Pero entérate Antes Más que nada Siempre dice Equivócate Pero equivócate rápido Y después Una cosa que voy a regalar hoy ¿Y por qué la regalo? Que es feo Cuando regalas un regalo Pero voy a regalar un regalo De una plantilla Que utilizo yo Para el e-commerce Que me muestra rápida La tengo La enlazo con Supermetrics Pero también la podrías hacer a mano Y veo rápidamente un e-commerce Cada día Cómo va su evolución De todas las métricas Más importantes ¿De acuerdo? La pondré en el enlace del programa Es una plantilla que yo saqué de por ahí No es mía O sea, no me voy a llevar el mérito Autor por ahí Es que no puedo decir Dónde la saqué Porque Esto no está pasando en este episodio Ah, vale, vale Ya nos entendemos Guiño, guiño, codazo, codazo Sí Simplemente Habéis encontrado una plantilla Muy bonita por internet Vale Nada Que sepáis La persona la compartió Al público en general Pero la compartió En un ambiente Que no sé si se podía compartir Con todos Pero yo la gente del PPCast Os lo he dado hoy Está en tierra de nadie Pues ya está Sí Es muy bueno ¿De acuerdo? Y sirve para pillar métricas rápidas Entonces Vamos un poco Ahora he ido más generalista Vamos a ir un poco A los tres niveles básicos Nivel de anuncio ¿De acuerdo? Para mí Hubo un antes y un después Un después ¿Es el catalán? Un después En el mundo De los anuncios de Facebook Cuando entró el DCO Que son los anuncios Dinámicos Dinámicos de De que puedes meter Muchas Muchas variaciones De imágenes Muchas variaciones De texto Muchas variaciones De descripciones Eso es la hostia Como los responsivos Como los responsivos De Google Sí 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 Eso es la hostia ¿Por qué? Porque Joder Puedes testear un montón Testeas Todas las variables Y lo puedes ver rápido Entonces Yo abogo mucho Porque la peña Utilice DCO Para Facebook Entonces Como primer Como Para empezar ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué pasa? En el DCO Tú podrás ver Con Con el desplegable ¿De acuerdo? Que Que texto Está funcionando mejor Que imagen Que tal Te está funcionando mejor Aquí Podéis cagarla En una cosa Que es decir Ah Esto no está funcionando Lo Lo borro ¿De acuerdo? Muchas veces Cuando he borrado El DCO Se me ha ido a la mierda Entonces Lo que yo hago Es que Y eso A mi Facebook Me lo demuestra Es que Muchas veces Lo que veo Es que Cuando el DCO Algo no funciona Deja de darle tráfico ¿De acuerdo? También pasa con los placements Cuando algo no funciona Le deja de dar tráfico ¿De acuerdo? Cuando Pues si es en el feed O en Instagram O en tal cosa ¿De acuerdo? Entonces Yo en eso me fío En Facebook Y normalmente me funciona ¿Vale? Pero lo que sí que hago Con lo que me funciona El DCO Es crear Apartarlo Duplicar el adset Y crearlo Como anuncio normal Solo con eso ¿De acuerdo? Solo con Con lo que mejor Está funcionando ¿Vale? Pero como que No toco mucho El DCO Que ya está funcionando ¿De acuerdo? Es mi metodología Quizás estoy equivocado Pero a mí me está funcionando Después Cuando tengo Esto separado Otra cosa que soy Muy pesado O sea Otra cosa que me gusta Que es cierto que yo hace tiempo No la hacía Pero ahora En los últimos tiempos Me gusta hacerlo más Es Testear mucho 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 Los thumbnails Los thumbnails Son las vistas Previas De los vídeos ¿De acuerdo? Sabéis que en todos los vídeos De Facebook Tienes que ponerle Una imagen Una captura Pues joder Testear esa captura Que parece una tontería Que dices Ah pues le pongo el mismo vídeo Es la hostia Hace grandes diferencias Entonces Es una de las cosas Que también testeo Testeo mucho Y veo Cómo Cómo funciona ¿De acuerdo? Pensar que vosotros Para testear Es muy importante Sobre todo Cuando escaléis Tengáis una metodología De nombrar las cosas ¿De acuerdo? Por ejemplo El texto El texto va a tener Estos códigos La imagen Tiene estos códigos El subnet Tiene estos códigos La landing page Tiene estos códigos Para que en todos los testeos Podáis hacerlo ¿Por qué? Porque después exportáis la data Y con Excel Podáis ver Mira esta imagen Me funciona bien Con este Con este Con este ¿De acuerdo? Por eso es importante También la nomenclatura Que utilicéis Para los anuncios ¿De acuerdo? Y es importante Que yo que sé Los textos Vais codificados Con tres números Y tengáis un Excel aparte Para saber cada uno Que es Las imágenes Pues están codificadas Y lo tengáis todo puesto Como nombre del anuncio No pongáis nombre del anuncio El primer vídeo O no Cosas así No Utilizar códigos Vale Aunque quede feo Del rollo El nombre del anuncio Es H1 T3 I004 LP 016 ¿De acuerdo? He nombrado Que landing es Que texto es Que imagen es Tal ¿De acuerdo? Yo creo que os ayudará Después Otra cosa que hago Es Si en un adgroup Están funcionando Unos anuncios ¿De acuerdo? No suelo meterle Nuevos anuncios ¿De acuerdo? Lo que hago es Duplico el adset ¿De acuerdo? Y meto nuevos anuncios En ese adset Nuevo ¿Vale? Por eso os digo Que yo testeo en oleadas No es que testee Y me levante una mañana A ver Alguna vez pasa Pero No es que me levante Y digo Hoy voy a testear esto No Mañana voy a testear esto No Si lo tengo planificado Esto es lo que he lanzado En la primera oleada Esto parece que es lo que está funcionando Vale La segunda oleada La preparo Como con lo que está funcionando En la primera oleada ¿De acuerdo? Y la siguiente Y la siguiente Y cuando hago eso Duplico adset ¿De acuerdo? Para que no Rompa lo que Lo que hay en el adset Principal En el primer adset Yo esta semana He hecho exactamente lo mismo Yo estoy contigo O sea Literalmente La manera es Copiar el Duplicar el adset Y cambiar los anuncios Si 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 Entonces eso Y ir por Por los de hadas A nivel de adset A nivel de adset Yo una cosa O sea No os lo estoy diciendo Pero entiendo que ya lo entendéis Que voy parando Si el ROAS es malo Si el CPL es muy alto Si veo que no está Funcionando a nivel De que ese anuncio Si que tiene Tiene muchos leads Pero realmente no convierte en ninguno O sea Todo eso Ya entendéis que es como Lo vas parando ¿De acuerdo? Si Si eso no No va funcionando Entonces A nivel de adset ¿Qué es lo que hago? Como os he dicho No modifico nunca Lo que hay dentro de un adset Ni modifico nunca Y nunca Nunca La segmentación De un adset ¿De acuerdo? O sea Si yo estoy funcionando De un adset Que diga Pues mira Testeo solo A gente que le gusta El mundo del podcasting Y digo Hostia Podría testear La gente que le gusta El mundo del podcasting Y la gente que sigue A Yo que sé A Emilcar ¿De acuerdo? Lo que hago es no modificar Ese primer adset Duplico el adset Y hago esa modificación Porque así el histórico Es desde cero ¿Vale? No empecéis a cambiar cosas ¿Por qué no? Porque al final Lo que estáis haciendo Es matando un poco El historia que tiene Que vuelva a entrar En la fase de learning Y todo este rollo Que no mola Y aparte yo creo Es muy interesante Alberto Aquí también Cuando hago un adset Le nombro Con las características Principales de la audiencia Entonces Si quiero modificar La audiencia Lo que tú dices Duplico Modifico la audiencia Y modifico también El nombre del adset Con la nueva audiencia Si lo tienes luego Todo bien ordenadito Y bien estructurado Para cuando quieras analizar Correcto El nombre del adset Al final también Puede ser Tiene que ser No hace falta que sea bonito Puede ser feo Pero para que tú sepas Qué estás testeando En cada adset ¿De acuerdo? Estás testeando La audiencia 0-3 Con el enfoque Con el Con el ángulo 0-1 Con el no sé qué ¿Sabes? Entonces También es importante Hacer eso Yo muchas veces No me gusta mezclar ángulos Dentro de los adset ¿De acuerdo? Cada Que esto lo hablaremos Dentro de Perdón Yo lo avanzo ahora Entre tres semanas Hoy hablaremos un poco De esto de los ángulos De cómo preparamos los anuncios Pero ya os digo Intento que cada adset Sea un ángulo diferente Para que siempre Es más fácil ver Y después nada A nivel de De campañas Realmente Con el CBO Es mucho más fácil A nivel de lo que es el budget Que se vaya repartiendo Y todo Pero lo que sí que hago Es una cosa Cuando tengo que subir presupuestos ¿De acuerdo? Hay un pequeño truco Que aprendí en AdLix Que es Imaginar que Una campaña me está yendo De la hostia Y tiene un budget Mira en Black Friday ¿Vale? En Black Friday mismo Me está funcionando muy bien Una campaña Pero muy muy bien Y digo Joder Le quiero doblar el presupuesto Y esa campaña tenía un presupuesto Vamos a hablar de 50 50 euros ¿Qué pasa? Que si yo le meto 100 euros Digo Vale 50 pasa 100 Lo que pasa Es que se va a la fase De learning otra vez Cagada la hemos ¿Por qué? Porque quizás ya no vuelva a funcionar Pero hay un pequeño truco Para evitar esa fase de learning Que hasta ahora funcionaba Bueno y espero que siga funcionando Entonces escuchando esto ¿Qué es? Tú te coges los 50 ¿De acuerdo? Y dices Vale Mira Tengo calculadora Aquí Y dices 50 por 0,2 Y me sale 10 euros Le digo Vale Le aumento a 60 euros El presupuesto Y publico Una vez se ha publicado ese cambio Y ese cambio está hecho Cojo y digo Vale 60 por 0,2 12 Y ya lo que hago es Lo subo a 72 Lo publico Y Sigo y sigo y sigo Hasta que llego a los 100 Solo hago subidas del 20 ¿Por qué? Porque no entra en la fase De learning nunca Cuando haces estas pequeñas subidas Del 20% Hostia que aguililla Eh Mola un huevo eso Yo cuando lo vi dije Alberto Déjame aquí perlitas Joder como mola Eh Pues sí, sí Esto del 20% Me moló mucho Y Y sí, sí Sobre todo cuando tienes que hacer subidas heavies Y en Black Friday Hay días que tienes que hacerlo Eh Pues eso Nunca subáis de golpe Y a ver Este es un poco Os he explicado Los Dijéramos Las tres subdivisiones Cómo las voy Eh Optimizando Otra cosa que suelo utilizar Es cuando tengo el mismo anuncio En muchas Eh En muchos ad sets De acuerdo En muchos sitios Y tengo una cuenta Un porrón de grande Que tengo miles de ad sets Lo que hago es Eh Me voy a la librería de anuncios Directamente Y lo miro desde allí Lo miro como agrupado ¿Por qué? Porque en agrupado Eh Pensar que Si Si hay un anuncio que funciona muy mal Lo verás súper rápido ¿Por qué? Porque te acumulan los datos De todos los diferentes ad sets ¿De acuerdo? O sea Ir a la librería de anuncios También es Es importante Eh Que lo Que lo vayáis desde allí Porque quizás Cada anuncio en todos los ad sets No tiene el tráfico suficiente Pero juntos todos Sí que os llega Entonces Facebook Permite esa posibilidad Y Y nada Para control de CPL Les utilizo Rebelbot Porque si se me va Por ejemplo Yo una metodología que utilizo es Eh Para mí hay una frase muy importante Que los de mi equipo saben que soy muy pesado con ella Es Mi siguiente Mi siguiente lead ¿Importa o no importa? Es decir Eh Mi siguiente lead Va a hacer que ese anuncio sea bueno O O deje de ser bueno Oye Hacer un lead más No va a significar nada Pues Lo paro Hacer un lead más Significa que está bien el anuncio Pues lo dejo ¿De acuerdo? Y que también otra cosa que tengo en mente siempre Es cuando lanzo una cosa Cuando Está en hacer Acero Acero leads O O O O Imagina que es un e-commerce Suelo dejar el testeo Hasta un Por dos o por tres Depende del cliente Del CPL Que tengo marcado ¿De acuerdo? Es decir Imaginamos que yo quiero conseguir Para un lead Un CPL De dos euros Hasta que eso no ha gastado seis Y no ha convertido nada No paro Dejo que tire ¿De acuerdo? Porque digo Bueno Quizás es porque No funciona O Le dejo un poco de tiempo Nuevamente cuando pase el por tres Lo paro Pero cuando tienen histórico Ya no me voy a por tres Muchas veces me voy a por uno y medio ¿De acuerdo? O sea como Que contra más leads tienes Menos margen Le dejo De que sea peor Por lo que os digo Por el siguiente lead Importa ¿De acuerdo? La siguiente venta Importa Porque si no importa Quizás es el momento de pararlo Y eso lo aplico también A nivel de anuncio A nivel de ads Y a nivel de campaña Y nada Es un poco mi historia En la optimización de Facebook Ads No sé si Si he dejado algo que no está claro Ahora Luis lo complementará Pero bueno Como siempre Tenéis dudas Se pregunta en Telegram Y ya está Y listo Si somos un grupo Family friendly Además es un grupo Que Albert Te está cogiendo Mucho valor Hoy han soltado también Perlitar de esta Es muy chula Y mola porque nos estamos picando En campañas de aplicaciones En display Si 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 Os vais picando Y aquí todos salimos beneficiados Bueno chavales Vamos a El Tito Luis El Tito Luis El Tito Luis El Tito Luis Tiene preparados Tips, Hacks Recursos De hecho son 10 más He pensado en llamarlo 10 más 1 tips Y 3 recomendaciones ¿Y cuántos hacks? Están dentro de los tips Son tips hacks Escucha una cosa ¿Te apostarías por algo Tatuarte Tips Trucos Y hacks? No veo por qué No veo el motivo No veo la motivación Que pueda haber detrás Vamos a imaginar Llegamos a 1000 suscriptores Antes del 1 de enero ¿Cuántos? 1000 Son pocos O sea son pocos Para el riesgo Que me estás pidiendo asumir Que es un tío Que no se ha tatuado nada Se tatúe Oye Los del grupo de Tregan Pensar que tenemos que provocar A Luis para que se tatúe Tips, Hacks Y trucos ¿Por 10.000? ¿10.000? ¿Por 10.000? ¿10.000 qué? Por 10.000 Teníamos influencers Haz una cosa Haz una cosa ¿Por cuánto un tuit tuyo Retuiteado Te tatuirías Tips, Hacks Y trucos Tips, Hacks Recursos Es que No veo Qué contexto poético Podría explicarle a mi madre Que me tatúo eso ¿Sabes? No, es que me calenté Hice una apuesta en Telegram Yo qué sé, tío Tengo un sueño húmedo Ahora mismo con esto De la hostia Nah Bueno Miramos al final del episodio Voy a que si no me enfrías Llegará calentito Vamos a hablar De los Tickle Hacks Y recursos Vale Lo he separado En campañas Grupos de anuncios Anuncios Y general Vale Entonces a nivel de campaña Separar por tráficos Separar por tipos de tráfico Vale Siempre tener separados El prospecting Y el retargeting O lo que viene siendo Tráfico frío Templado caliente Como lo queráis ver Pero que separéis siempre Un tipo de tráfico Del otro Porque los resultados Incluso las métricas Que podamos tener En tráfico frío No van a ser las mismas Que tengamos con tráfico Templado caliente De hecho hay una campaña De la que estoy súper orgulloso Porque estoy consiguiendo Un ROAS de dos Un ROAS de dos Ya en tráfico frío El primer mes Me está pareciendo muy guay Lo importante de aquí Yo creo que es saber Que las métricas Siempre se tienen que coger En un contexto Vale Esto también lo estoy aprendiendo Del máster de Midi Venceras Unos datos que digamos Como lo que decíamos Antes del ROAS Un ROAS del 12 O del 13 Ya bueno Pero todo eso Hay que meterlo En un contexto Para qué empresa Qué cantidad Hay muchas cosas Que sacar de ahí Para saber si algo es bueno o malo Un ROAS de 12 es bueno Pues sí A priori sí En teoría parece muy bueno Pero hay que ver Qué hay detrás de eso Vale Por otra parte Presupuesto mínimo 10 euros al día Si lo estás haciendo En vez de por Presupuesto de campaña Campaña de grupos de anuncios Campaña de grupos de anuncios Que al menos Los grupos de anuncios Tengan 10 euros al día Con lo cual Si lo haces al mes Serían 30 euros al día ¿Por qué? Pues para que Facebook Pueda empezar a trabajar Es como cuando en Google Ads Empiezas invirtiendo Pues un euro o dos En campañas de búsqueda Cuando el coste por clic Está en 50 céntimos O en 60 o en 70 No te esperes No, no, no Perdón Estoy a punto de morir Entonces presupuesto mínimo 10 euros al día Incluso muchas veces Yo le digo a muchos clientes Porque me he barajado Me he trabajado con muchos clientes Con muy poco presupuesto Les digo Mira, prefiero empezar una campaña De tres meses más tarde Pero que sepamos Que vamos a tener este presupuesto Que alargarla en el tiempo Pero estar dando pocas señales Lo mismo 10 euros es un supuesto Pero también O sea, es un tip muy genérico Suele ser bastante habitual Yo la verdad es que Con la mayoría Logo con 10 euros al día Pero a veces es un poco más Lo importante es saber Que estás dando suficientes noticias ¿Vale? O sea, suficiente información a Facebook Volvemos a la frase Que dice Enrique del Valle Muchas veces De trabajar por los algoritmos Para que los algoritmos Trabajen por ti Si no le das información Difícilmente te va a poder ayudar La vida Te va a poder ayudar Dejar 48 horas Funcionar antes de hacer Cualquier cambio ¿Vale? Lo mismo Esto lo hemos hablado también Muchas veces creo que Con Google Albert El dejar que Algo de tiempo Antes de Empezar a hacer cambios Hay que ser un poco paciente Y hay que empezar a ver Qué cosas pasan Siempre recomiendo Al día siguiente Chequear todas las cosas Para ver que no hay ninguna Ningún ¿Cómo se diría? Ningún Fuego que apagaron Ninguna alerta roja Pero que A priori 48 horitas Sí que se le tendrían que Dar De margen Eso a nivel de campañas A nivel de campañas También quería comentar contigo Alberto Una cosa que viene en el Twitter Del que hablamos hace poco El de El del chico este Que va con una guadaña Me parece ¿Qué dices? Ah Art Architects Ese Ese Pues sí Creo que va con una guadaña ¿No? Sí, sí va con una guadaña Vale Lo que quería decir de ese Es que subió un tuit Que me parece muy chulo Que decía Que él siempre Optimizaba Para Purchase Para compras Las campañas Que quería que fueran De conversión Aunque No tuviera histórico ¿Tú qué dirías ahí? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea Las campañas Pone el objetivo Si quiere compra Pone el objetivo de compra Aunque no tenga nada de histórico Aunque empiece por ahí Sí, sí Yo también Yo también Sí, sí Vale Yo también Yo también te diría eso Y de hecho lo hice Y lo digo Porque me parece sorprendente Porque yo hace Antes de probarlo No te lo recomendaría ¿Sabes? Te diría Oye pues optimiza Para Carrito abandonado ¿Vale? O para Bueno pero eso Un poco en teoría Tiene sentido pensarlo así Sí, sí Tiene sentido Por lo del mínimo Es más Perdón que te interrumpa Yo hay cuentas Que las tenía Después de un tiempo De compra Y la PSI pasaba A añadir el carrito Y ha mejorado ¿De acuerdo? Pero Claro, claro ¿Qué ha pasado? No, no Que nos hemos callado los dos Y me hemos perdido Y me hemos arrancado Sí Lo que te decía Es eso Como que a priori Yo Y de hecho Con Google Ads Sí que prefiero también Primero enviar información De carrito abandonado Y tal Pero lo probé esto Y efectivamente Y lo que me ha sorprendido Porque Como dije Esto ya lo probé antes Pero me ha sorprendido La frase que Dice este chico Que me parece muy reveladora Que es Facebook Conoce mejor Tiene más datos De tu usuario Que tú Y eso Me parece muy Muy cierto Entonces bueno Lo dejo ahí como tip Y que quizá pase lo mismo Que ha pasado con CPA Durante mucho tiempo En Google Ads Que quizá a unas personas Le funcione O para unos proyectos Funcione Y para otros que no Yo simplemente decir Que he hecho la prueba Y efectivamente me ha funcionado Entonces bueno Lo dejo ahí como Sí, sí Un tip extra Es increíble Por cierto Perdón por el off topic Pero es que me está llegando Ha muerto Maradona Tío No jodas Sí, sí Ahora mismo Bueno, hace 14 minutos Bueno Bastante ha durado Quiero decir Y yo lo siento por él Obviamente No tengo nada en contra de nadie Pero bueno Perdón por el mega off topic Pero me parece Hostia Está abajo de ti el chaval Vale, vale Perdón, perdón, perdón Es que me estaba Me estaba un bordando Digo, ¿qué pasa? Digo Ahí lo tenemos Ha muerto Maradona Una triste noticia Para el PPC Perdón ¿Veis? Este tipo de cosas También lo he aprendido Para radiofonía ¿No mola mucho? Sí Metes la cuña Joder, qué grande Bueno Grupo de anuncios Grupo de anuncios Desactivar No borrar Cuando vayáis Bueno, esto ya lo ha dicho Alberto un poco O más o menos Por ahí van los tiros No borrar los anuncios Tenerlos siempre Simplemente duplicar Y desactivar El que no vayas a utilizar Joder Audiencias Frías de baja Joder Tengo que leerme El estante De empezar a arrancar Frías Baja relevancia Calientes So good Vale Con las audiencias Lo que decía antes Un poco hilado A lo de las campañas Cuando tienes audiencias Frías No tienes información De tu cliente Todavía Esto pasa muchas veces Con lo que decía Proyectos que empiezan Que quizá todavía no conocen A su público objetivo O tienen poca información Sobre él Y tienes que Hacer una audiencia Personalizada En base a las En base a los gustos En base a acontecimientos Pero no tienes Una gran cantidad De información Van a tener Una baja relevancia No las puedes juzgar Igual que una audiencia Caliente Por ejemplo A mí las audiencias Que más me gustan Las que más Me ponen increíble Serían las listas De clientes Y las similares A las listas De clientes Porque ahí ya le estás Diciendo a Facebook Oye Estos son literalmente Mis clientes Y cuando haces Una similar a esa Hostia Son similares A estos clientes Entonces A mí esas me funcionan Increíblemente ¿Qué pasa? Que lo mismo Las frías Son frías No van a tener Probablemente El mismo CTR No van a tener Los mismos resultados Es lógico Por favor Analicemos En base al contexto Que tengamos Y un proyecto Que empieza Siempre va a ser Más complicado Que uno que ya está Funcionando Y por último Excluir a quien Ya te ha convertido Además esto me sorprende Albert Que no me lo hayas Dicho tú Porque esto es muy tuyo Lo de las exclusiones O las palabras negativas Si no Porque para mí Es diferente Eso ya lo explicamos En el capítulo Cómo trabajábamos Facebook Para mí hoy Era Cómo hacemos Para ir optimizando No era tanto El tipo de audiencias Que tenemos que usar Y todo Perdón Igual aquí yo me he colado Y he metido un poco de todo Y enfocado diferente Vale Y eso A no ser que vayan para él Claro obviamente Si estás haciendo campañas Precisamente para la gente Que te ha convertido Sí Pero simplemente eso Que lo de siempre La parte de negativización No solo tenemos que decirle A Facebook Quién sí Sino que también Si le decimos quién no También le estamos ayudando También le estamos nutriendo Sí Correcto Y por último A nivel de anuncios Interesante Cambiar imágenes Cambiar copies Repetir Cuando te funcione un anuncio Es cierto que decimos Que no hay que tocar Lo que ya funciona Pero Claro Esto es muy susceptible A cuando quieres O debes O puedes experimentar Un poco más Y cuando no Una cosa que yo sí que recomiendo Cuando un anuncio Te funcione bastante Quizás sí que puedas Probar micro cambios Cambiar una palabra Una frase Cambiar una posición Un reflectado Un invertir la imagen Vale Pequeños cambios Pueden ser más interesantes Lo que no recomendaría Sería hacer cambios brutales Vale Cuando algo te funcione bien Mira a ver si se puede optimizar Un poquito más Con algún micro cambio Vale Relevancia del anuncio Esta parte la he incluido Porque me parece muy interesante Como métrica A optimizar Analizar A optimizar La relevancia del anuncio Me recuerda Al nivel de calidad Tiene tres componentes Que ahora mismo No me los sé exactamente Y que creo que se tienen que tomar Como el nivel de Google Ads El nivel de calidad En base a ciertas cosas Yo muchas veces El nivel de calidad No llega a ser Hay proyectos en los que es nivel 9 o 10 Y dices de puta madre Y otros en los que es 6 o 7 Si un nivel 6 o 7 Me está dando muchísimas conversiones Y el subir eso Me va a costar Muchísimas horas de trabajo Para ni siquiera saber Si va a cambiar o no Igual no es a lo que más prioridad le daría Pues aquí me pasa un poco Igual Que yo diría que Que es muy importante Y que hay que tenerlo muy en cuenta Pero que hay que meterlo En un contexto Y ver un poco Si Lo mismo Al final Si lo que Un poco hilado a lo que decías Del e-commerce Si lo que mandas Son las conversiones Y estás teniendo conversiones No es lo que me parece Más importante optimizar Ahora Si no estás teniendo conversiones Y tienes CPCs por ejemplo Muy altos Pues igual sí que es un punto Que requiere Que te va a dar Bastante información De qué cosas debes de cambiar Sí, las llamadas Softmetrics 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 Vale Y revisar comentarios Vale Hago mención al tip del primer comentario Que ya vimos en otro capítulo El de dejar un Hacer nosotros un primer comentario En el que tengamos quizá Desglosado Más servicios nuestros Una información complementaria Lo que viene siendo Currarte el primer comentario Y conseguir que se quede el primero Vale Importante Y que los comentarios A mí me gusta mucho De Facebook Que no tiene quizá Google Es la capacidad también Que tiene como de De ser un FAQ Un Frequently Asked Question Muchas veces un anuncio Se puede convertir En un sitio perfecto Para que resuelvas las dudas A mí muchas veces me pasa Que cuando veo un anuncio De algo que me interesa No hago clic en el anuncio Pero sí que veo los comentarios Porque muchas veces Si tengo alguna duda Me la resuelven ahí Si tienes algo Si ves por ejemplo Algún producto Que no sabes muy bien Lo que es y tal Y miras los comentarios Ah pues me sirvió Perfectamente para esto Y hostia que varía para esto Pues igual sí que me interesa Vale Es que es uno Es una de las cosas Clave Para la generación De nuevos anuncios Lo veremos En tres semanas Pero Joder Puedes sacar Cómo te tienes que dirigir Al público Qué es lo que realmente Se preguntan Qué es lo que realmente Quieren ver en el anuncio Lo puedes sacar Todo de los comentarios De tus anuncios Y por último Ponerte en la piel De tu público objetivo ¿Vale? Pensar Oye Esto realmente Además esto creo que muchas veces Lo tenemos que hacer Cuando trabajamos con otros clientes Y quizá no conocemos tanto el producto A mí me gusta mucho La fase de investigación En la que precisamente Haces eso Ponerte en la piel Una de las cosas que haces Es ponerte en la piel De público objetivo Y sería interesante eso El decir Oye La persona a la que va dirigida Haría clic aquí Lo entendería Muchas veces pongo los ejemplos De cuando va algo dirigido A una persona mayor No puedes hacer un diseño Súper moderno Si un anuncio va dirigido A una persona de 900 años No Y déjame Déjame Sobre esto Hay veces Y a mí me ha pasado Y Para un cliente Yo siempre decía Este anuncio Es una puta mierda Qué feo que es Tú el que mejor funciona O sea Hubo un momento Que dejé Dejé de pensar No soy el puto público objetivo Para esta gente No puedo valorar yo Si un anuncio funciona O no funciona Lo tengo que lanzar Y ver qué pasa en el mercado O sea Soy incapaz de valorar A mí me gusta mucho Espiar a la competencia Y sacar la esencia De lo que está haciendo La competencia Y muchas veces No juzgarlo Además Para mí también Tiene una dificultad añadida Creo Que es la de que soy diseñador Entonces Yo si veo algo Que no está bien diseñado De primeras me rechina Pero es que muchas veces Hay productos también Que no son para gente Que es diseñadora O que Mira abajo Es que ahí estamos El problema quizás Por ejemplo De ser diseñador Es que quiere ser Tan chupi guay De la hostia Que acaba siendo Chupi guay de la hostia Para los diseñadores Pero que los demás No entendemos Es como los putos Anuncios de Colonia Coño O sea Sí o como las patadas De moda Que tú dices Pero quién va con eso Por la calle Bueno pues igual No va nadie por la calle Pero dentro de su mundillo De las patadas Pues ellos sabrán Por esas cosas Pero insisto Los putos anuncios De Colonia Por favor O sea Que nunca entiendo El porqué Del anuncio de Colonia Supongo que es siempre Expiracional El anuncio de Colonia Yo quiero Es el único sentido Que tienen todos esos anuncios Pero es que no los entiendo ¿Vale? No los entiendo Pero Coño Si los hacen todos así Es que debe vender eso Entonces Yo si tuviera un cliente Que fueran Colonias Haría esos anuncios Punto Colonia Colonia PPC Cast Seduce a tu cliente ¿A qué olería esa Colonia? ¿A qué olería esa Colonia? Al interior Ya lo sé Ya lo sé Al tapizado interior De un Lamborghini El aroma Siempre he pensado En serio Si alguien sabe Dónde conseguir Olores De coches nuevos Por favor Quiero ese ambiente Dormo a mi casa Oh mamá Y por último Esto Te acabo de Es que era tan utópica Albert Que tenía que cortarlo de raíz Un ejemplo muy interesante De anuncios ¿Vale? Los de AdWord ¿Tú has visto los anuncios De AdWord Albert? Son buenos Los cabrones Son muy buenos Me parece genial Porque es tan coherente Todo ¿Sabes? Te dedicas a hacer PPC Es una charla de PPC Pues coño Predica con el ejemplo Y ellos lo hacen Lo hacen muy bien Me parece que lo hacen muy bien Porque juegan mucho Con Con Capturarte Con algún efecto chulo Pero una vez Tienen ahí La información que encuentras También Y lo que encuentras Te interesa Y para mi Esa es la clave De los anuncios de AdWord Pongo este ejemplo Porque es el último Que recuerdo Así que me ha impactado De lo bien hecho que está Pero quizá no sería Mala idea Y esta idea La propusiste tú Albert Pero no sé Dónde cayó Hacer un grupo Quizá como el de La chica de esta sabana Pero entre los PPC casters Sí Es fácil El que quiera Estar en este meollo Que por el Telegram Por privado Me pase su Su perfil de Instagram Y lo añadiré a un grupo Y en ese grupo Nos vamos compartiendo De anuncios Que vamos a ir encontrando Pero en un grupo de Instagram Yo lo tengo puesto En un grupo de Instagram Porque muchas veces Los anuncios Los veo en Instagram Vale Y no sería más fácil Hacer un grupo De Telegram Y hacer captura De pantalla Ya sea de Instagram O de Facebook Y pasarlo por ahí También Pero es que más rápido Lo otro Pero también Sí, no sé Pensaremos Pensaremos Más rápido Más rápido Para esos anuncios Pero si queremos ampliarlo Luego a anuncios De otras cosas Pero bueno Pensaremos Pensamos ¿Nos podemos partir Las piernas fuera de antena? Claro Te vienes para aquí A nave Y me partes las piernas Que quieras Yo no me voy a mover Y por último A la hora de analizar Porque para optimizar Primero hay que analizar Importante El uso de filtros Sí Sobre todo Para tener la información Bien ordenadita Y el uso de desgloses O breakdowns Me estoy haciendo Albert Estoy siguiéndote tu consejo De aprenderme también Las cosas en inglés Por eso me lo estoy poniendo En la escaleta Entre paréntesis Y digo las cosas en español Y en inglés Para aprenderlas ¿Y te puedo hacer una pregunta? ¿Eres de esos Que Se crean Las columnas Las columnas O sea El juego de columnas Que va a usar Y se lo guarda ¿O eres de esos Que yo conozco alguno Que cada vez Que va a mirar Como va su campaña Se tiene que crear Todo el juego de columnas? ¿O eres de los que Ya dices Lo que sale en Facebook Ya me gusta? No, no No me gusta Lo que sale en Facebook Porque además Para cada Lo que digo siempre Para cada campaña Son unas métricas Sí que es cierto Que con algunos clientes Ya tengo creada La plantilla Voy y hago click Y se me pone Por ejemplo En e-commerce Tengo ventas más ROAS Y tengo las ventas Y el ROAS El resto de información También no tengo tal Pero como que eso es lo que más me importa Y lo tengo ya preparado Pero hay otros con los que Lo hago cada día Pero por Por incompetente Porque ya vas Ya vas lanzado Entonces digo Joder No lo he guardado todavía Lo pongo Le doy a siguiente Lo analizo Y digo Joder Que no lo he vuelto a guardar ¿Sabes? Entonces a veces me pasa Que O sea Conozco los dos Los dos Los dos primeros Que me has dicho Al tercero le partiría las piernas Al de Al de No Claro Eso no me parece Te puedo hacer otra pregunta Y añadiré una cosa Que no he dicho Pero que voy a querer decir ¿Eres de los que No usan Columnas Personalizadas? No usa Columnas personalizadas Creo que en Facebook No tanto En Google Las necesito Sí o sí Vale En Facebook No tanto Bueno Te sigo queriendo Yo sí Hay una métrica Que me encanta La leí hace mucho tiempo Pero es que Joder La veo la hostia Para analizar anuncios Que es El CPI Bueno le llaman CPI Que es Las conversiones Entre las impresiones Lo que me permite Esta métrica Es Me agrupa El CTR Y el Lead to Rate O el CTR Y el conversion rate Me lo agrupa En una única métrica Y entonces Yo muchas veces Tengo la manía De Los ordeno por CPI ¿De acuerdo? Y después Empiezo a mirar Este CPI Es el más alto Este anuncio es bueno Porque tiene Tienen que tener CTR La única putada Es que tengan poco tráfico ¿De acuerdo? Que pueden ser Que una única conversión Altere mucho esto Pero si tienen tráfico Tienen bastantes Conversiones Y bastantes Clicks Y todo Y bastantes impresiones Perdón Es una métrica estable Entonces Yo miro el CPI Y digo Vale Esta de aquí Joder Tiene buen CPI Vale Funciona Conversion rate Pero a los que van teniendo Menos CPI Digo Vale Aquí que falla Hostia La landing La landing Es lo peor Aquí Quizás en esta anuncia Debería cambiar la landing Pero como que me los puedo ordenar De una forma más fácil Con extra métrica Es CPI La vi hace muchos años Y es una medida Que sigo usando Es una métrica Y es una columna personalizada Por eso te lo he preguntado ahora Interesante 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 Pues una métrica No La verdad es que no tenía Ni puta idea De la existencia De esa Buscarela A ver si encuentro El post donde lo leí Era súper interesante Mira podríamos Otra cosa que tenemos En la lista de cosas Que podemos hacer Compartir Métricas personalizadas Tanto de Facebook Como de Google Que yo el otro día Estuve también Metiéndome algunas Dije coño voy a ver Que hace la gente Y sacabas ideas muy guapas Si me preguntas ahora Por ella no te las sabría decir Pero que sí que podíamos Lo mismo Aportarlo Tenemos que crear Una fuente de conocimiento Albert Mira ya la he encontrado Ya la he encontrado El post lo pondré Era un post de Ad analysis Pone Conversion per impression Is one of the best Ad testing metrics You can use In simple numbers That lets you Voy Vale vale Lo pongo Lo pongo Estaba leyendo inglés Vale Y ya tronquete Llevamos ¿Cuánto tiempo Eres que llevamos Al ver? 58 minutos 46 segundos Pero vale 59 minutos Con 46 segundos Pero joder Son interesantes Tú que son interesantes ¿Sabes por qué te digo Que son interesantes En nuestros capítulos? Porque el bueno De Adrián Garrido De acuerdo Gran persona Adrián Garrido En un tweet Que hablaban sobre PPC Ha dicho Si queréis profundizar En el mundo De Google Ads Y Facebook Ads Os recomiendo El podcast De PPC Unos Auténticos cracks Del PPC Joder Que bien vendemos La moto Macho Se lo han creído Si tío Se han creído Que somos cracks Es la polla Lo pondré en mi linkedin Gracias No en serio Gracias a Adrián Garrido Por Gracias a todos Gracias a todos Los que compartís Y a todos los que En Instagram Que la verdad Es que estamos Super agradecidos Y creemos Que la comunidad Es eso O sea Es muy buena Y entre todos Tenemos que echarnos Un cable Y nosotros ya sabéis Que siempre que tenéis Cualquier propuesta Cualquier cosa Nos podéis contactar Por Telegram Que lo que queremos Es mejorar entre todos Es que es tan la hostia Cuando se hace así Que mola Mola Y Albert Pasamos A la recomendación De la semana Albert ¿Qué tienes por ahí? Creo que Voy a ver Voy a hacer un copia pega Porque hay un libro Al que le tengo echado ¿Es un libro? Es un libro Con el fondo amarillo Con el fondo amarillo Lo tenía Lo tenía apuntado Para la semana que viene Cabrón Sí, sí, es este Joder Te mola Me lo compro en directo Me lo compro en directo ¿Pero qué te compras? Tapa blanda O versión Kindle Tapa blanda Dios que soy más rata Tío, voy al Kindle Pero yo es que necesito Me gusta tener los libros No, pero Mira Otro off topic Vaya O sea Vaya Coñazo de capítulo Estoy pegando Oye, perdonad ¿Por qué es mejor? ¿Por qué? Yo creo que deberíais leer Todos los libros De nuestro sector O de empresas O de algo En Kindle Y no en tapa blanda Por la opción De subrayar Y guardaros los textos En ordenador ¿De acuerdo? Pensad que con Kindle Podéis estar subrayando Y después Vais a vuestro apartado De libros Y podéis sacar Todo lo que habéis subrayado Y exportarlo ¿De acuerdo? Y os lo clasificáis O lo que queráis En serio Yo leo bastante Y todo lo que es empresarial PPC y todo Kindle Lo que es entretenimiento Tapa blanda Es mi consejo personal Y es el por qué lo haría así Coñazo de un Kindle Coñazo de un Kindle Te paso Te paso Me afiliado Me muera muchísimo El tacto de los libros A ver Tú abres un libro No te estoy dejando hablar ¿Abrres un libro Y lo hueles? Sí Qué grande eres Sí, sí, sí Sí, porque me encanta Ese olor a limpito Sí, me encanta Vale Se le ve limpito Y buena persona Pero Albert O sea Hemos recomendado el libro Pero no has dicho Ah, perdón Sí Es Ponderings of a PPC Professional Es un libro A ver Yo lo he comprado Porque este tío Lo sigo de siempre Es Kirk William Es de la agencia Zatos Que encima es el que está En el canal de YouTube De Paid Media Pros Que ya recomendamos hace mucho Y Yo es que lo saco Y lo compré Porque no sé De qué me va a hablar Pero este tío es bueno Y de los buenos Hay que aprender siempre ¿De acuerdo? Nada Todavía no he empezado a leerlo Me lo he comprado Si no A mí me pasa lo mismo Que tengo un atasco de libros Pero nada Yo creo que este finde Ya me lo he leído Porque son 130 páginas O sea que es un momento Bueno pues eso que te lleva Sin nada Luego nos haces un resumen Y Dos Puta madre Pues yo voy a recomendar Otro libro Albert Voy a recomendar otro libro Que es de De Corti ¿Corti saca un libro? Coño claro Este que te estoy recomendando Cabrón Ah vale Perdón Y se llama Hackeando el cerebro De tus compradores ¿Vale? Psycho Growth Y básicamente Pues va de eso Como un poco de la parte Psicológica De la venta ¿Ves? José C. Cortizo Le conocí en un evento Que hubo aquí en Alcorcón Alcorcón Valley Sí Y muy majo O sea le conocía O sea le conocía Como todo el mundo Y simplemente ahí le puse cara Y además el hombre Me parece súper majo Súper humilde O sea me parece un crack De persona De los pocos que lo conozco ¿Vale? Pero eso Y el libro Y como me hace mucha Me gustó mucho la idea Y la manera De ver las cosas que tiene Y me pillé el libro Sin ver nada De hecho estaba gratis En Kindle El primer día estaba Gratis en Kindle No sé si ahora lo encontrarás Gratis Pero Pero lo pillé físico Claro Yo lo pillé físico Y está muy guapo Vale Qué bien Pues libros A leer A leer A leer Claro Y hasta aquí Albert Podemos estar ante un nuevo récord Sí ¿Te acuerdas cuando dijimos Episodios de 20 minutos? ¿Te acuerdas de las 20 veces Que nos hemos acordado De cuando dijimos Es igual Si coló eso También ha colado Que somos unos cracks del PPC Coló a todo aquí Aquí hay buena gente solo Colan muchas cositas Bueno chavales Pues Que seáis muy felices Si os haya gustado el capítulo Yo creo que Albert Mira Yo No siempre salgo Estos últimos Voy a hacer una confesión De estas de Minuto Una hora y cinco minutos ¿Sabes? Ya aquí llegarán Los tres o cuatro PPC Master Los que en unos años Eran los cracks del PPC Rollo el cubato del borracho El cubato que te pides Cuando encendían las luces De la discoteca Ese es el cubato del borracho Ese es el bueno Claro Pues Yo estos días Albert Estas semanas atrás Me he notado más flojillo ¿Vale? Por el tema de todo el estrés Que tenía con lo de la venta Del cobo y tal Y de hecho En la entrevista a Manu Se lo dije Le dije Oye Manu Yo siento que no ha sido Mi mejor entrevista Me ha dicho él No tío Pues yo estaba como Súper cómodo Y de puta madre No tienes nada que disculpar Y yo bueno Pero a mí me gusta dar al 100% Y he sentido que no lo he podido dar Pero hoy Hoy he recuperado Esa energía Tron He recuperado ese flow Así que para mí Este capítulo Siempre será especial Oh Voy a llorar Ahí lo dejo Así que nada chavales Hasta aquí el capítulo Número 26 De PPC Cast Optimizando Facebook Ads Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado muchísimo Recordad que si tenéis más ideas Este capítulo Nace de una idea Que se propuso En la web O sea Hacemos caso Puede que tardemos Pero hacemos caso PPCast.com Barra proponer idea Tenemos un canal de Telegram Súper exclusivo En el que ahora mismo Se están O sea Ahora mismo De literal De hace dos horas Se dio un tip hack Que brutal Nos encantó Y hay una newsletter ¿Vale? Que además tendré que sacar La semana que viene Y además la newsletter Va con un regalito Que es una Bueno Tienes que suscribirte Para saber con lo que viene Esto ha sido todo Y nos vemos La semana que viene